petro y la novia felices y el país muy bien gracias el país se está escuadernando y los tecnócratas serios y desapasionados nos gritan a todo pulmón que el pacto histórico nos está llevando al desguasadero columna de diego a sal déjenme presentarles estas cifras los grupos paramilitares han incrementado su presencia en el territorio nacional en un 84 por ciento los terroristas del nn en un 54 por ciento mientras que sus padres de las disidencias de las par lo han hecho en un 141 por ciento el cauca el valle del cauca chocó arauca nariño los santanderes y putumayo son hoy lugares donde el estado es casi inexistente reinan los zampones gracias a la competencia de la paz total y la mirada permisiva de la casa de nariño cigarro en los últimos años hemos pasado de 10,6 denuncias de extorsión por cada 100.000 habitantes a 21,2 si comparamos las extorsiones en los primeros seis meses de 2024 frente al mismo periodo de 2023 se dispararon en un 28,8 por ciento si hablamos de robos en ese mismo lazo la cifra se ha incrementado en un 256 por ciento en la más reciente encuesta en el 85 por ciento de los encuestados dice sentirse inseguro salgamos ahora del capítulo de seguridad y vayámonos al de ventas en el primer semestre este año las ventas de mi pymes cayeron un 6,78 por ciento la venta de carros por su parte se quedó en terreno negativo en el mismo periodo menos 6 por ciento en tanto aportas de la reforma de servicios públicos que busca destrozar al sistema actual el gerente isa gem camiro maruranda dice que colombia necesita una inversión de 30 billones de pesos para poder desatrasarnos de la oferta y seguir el paso a la demanda y aún así el gobierno desoye las advertencias de que vamos a un apagón y al desabastecimiento de gas y energía no paremos aquí en apenas dos años la impecable y maravillosa gestión del presidente nos ha permitido disfrutar de 37 ministros y 54 viceministros entre ellos algunos que ejercen de sicarios de teclado de periodistas y mientras el mandatario viajado por el mundo como si no hubiera un mañana al tiempo que ha volteado la vista al saqueo del erario y al presunto soborno de congresistas pero nada de lo anterior es importante lo que nos interesa es hablar de un vídeo en el que supuestamente petro camina en panamá de la mano con otro ser humano en la posición que nos priva ser la que refleja a los mediocres y primates que somos hay no digas eso diego hay que estar unidos difícil lograr cualquier tipo de unión con semejante nivel tan elemental el país está descuadernando y los tecnómetros serios y desapasionados nos están gritando a todo pulmón que el pacto histórico nos está llevando al desguasadero pero nadie escucha es más relevante centrar nuestras energías en hablar de las inclinaciones eyaculatorias del presidente y así se nos pasan los días hablando de lo que ellos quieren mientras el país se va al mismísimo carajo ante nuestra inerte mirada no obstante aún creo verdaderamente en que encontraremos el camino para hacerle frente al cáncer petrista me niego a que seamos tan estúpidos